This is the remix, y me traje a Camilo Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, así que la nota nunca se va Ay, no hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café, se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte como nadie te conoce Dime que me quieres pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Yeah Ay, qué es lo que tiene y yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, con ese tatu, tú Estás pa' comerte toda todita, bebé Uh-huh Toda rica Tú, estás pa' comerte toda todita, así estás tú Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatuaj Hace que yo no sé por qué Ay, qué es lo que tiene y yo no sé por qué No sé por qué Que me mata y no sé por qué Moéstrame esa por qué No sé por qué No sé por qué baby no 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 que yo no quiero a más nadie que no seas tú en mi cama baby cuando te despiertes levanta niente que te vaya solo tu boca es lo que es desayuno siempre aprovecho el momento oportuno como ya no hay ninguno déjame ser tu número uno baby tú ya pa' comerte toda todita así estás tú te ves tan rica esa carita y ese tattoo hace que la nota nunca se ve no hace falta nada si estás tú no hace falta nada nada si estás tú tú esta pa' comerte toda todita así estás tú te ves tan rica esa carita y ese tattoo hace que la nota nunca se ve no hace falta nada si estás tú no hace falta ni nada bebe eh raro alejandro camilo 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 esto es un remix pa' la nena mala y buena ay y no hace falta nada nada si tak' comerte ei este x